Soy Génesis Guamanarca, tengo ocho años. Voy a ser una doctora, porque de chiquita aprendí que siempre voy a ser doctora. Cuando vine a la iglesia el otro día, las cajitas que yo recibí me fueron bien bonitas. Recibí una cosa, unos juguetes, un peluche bien bonito que estaba, y con ese peluche voy a dormir, y mi gatito también. Cuando recibí la caja estaba muy alegre. Aprendí que Dios siempre me quería y siempre me va a querer. Jesús es que me cuida desde arriba. Gracias por todos que me dan un regalo más bonito y siempre les voy a querer porque es una bendición de Dios. Gracias.